De ser encontrados culpables, podrían alcanzar 50 años de prisión. Las víctimas fueron identificadas como Cuitlahuac Ruiz y Elías Hernández Foto. Facebook La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó que fueron detenidas dos personas como probables responsables del homicidio de dos músicos de la agrupación, Los Norteños de Río Bravo, ocurrido el pasado fin de semana. Derivado de una denuncia presentada ante el agente del Ministerio Público, se tuvo conocimiento del secuestro de dos jóvenes en el municipio de Río Bravo, por lo que elementos de la policía realizaron las primeras investigaciones, así como la preservación del lugar señalado como en el que sucedieron los hechos por parte de la Dirección de Servicios Periciales. Tras las investigaciones, se identificaron como probables responsables del doble homicidio a Carlos N., originario de Guatemala, y Francisco Abel N., de Matamoros, quienes fueron detenidos por elementos de la policía investigadora. En las próximas horas serán presentados ante la autoridad judicial para la determinación de su detención legal, la correspondiente aplicación de medidas cautelares y vinculación a proceso por el delito de homicidio, y por el cual podrían alcanzar 50 años de prisión. Carlos N., y Francisco Abel N., son, según información de análisis de inteligencia, presuntos integrantes de una organización delictiva con sede en Matamoros. Carlos N., es el segundo guatemalteco detenido por la Procuraduría en menos de 15 días. Asesinan a dos músicos del grupo, los norteños de Río Bravo. La Procuraduría de Justicia ofrecía una recompensa de hasta 2 millones de dólares de pesos, 98 dólares por información que condujera a la identificación y aprehensión de los responsables. Por Miguel Domínguez